Bien, siendo las siete en punto de la mañana, vamos a conversar con José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo fue este fin de semana de inscripciones? Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos los oyentes de Radio Panamá. La verdad que nos sentimos en el panameñismo muy contentos, muy satisfechos del gran esfuerzo realizado por dirigentes y activistas del colectivo a nivel nacional durante el pasado fin de semana. Puedes decirte que entre viernes y sábado se inscribieron cerca de 3100 personas en el panameñismo y el día de ayer, sin tener aún cifras finales oficiales, podemos adelantar que de acuerdo a los cálculos nuestros se inscribieron cerca de 12.000 personas en el panameñismo. Yo creo que esto es un triunfo, un logro, gracias al esfuerzo de miles de activistas a nivel nacional. Yo quiero destacar especialmente el trabajo que se hizo en el circuito 3-1 en Colón, donde fue el mayor número de inscritos por circuito en el día de ayer. Igualmente el trabajo que se hizo en PC, circuito 6-2, donde Popi Varela también logró superar la meta que se había establecido. Yo creo que es un seguro diputado para el próximo periodo. El trabajo que se realizó en Chiriquí también fue muy significativo en la provincia de Panamá, en la provincia de Panamá Oeste. En general, en todas las provincias y comarcas del país, se inscribió el día de ayer y se sumaron nuevos adherentes a nuestro colectivo, especialmente mucha gente joven, demostrando la fuerza y el dinamismo de este colectivo, que está en plena renovación, en donde hay mucha gente nueva y mucha gente joven participando por primera vez en los estamentos de dirección del colectivo panameñeco. Y ahora que hay personas que ya definieron su futuro político, unos que se salieron, se han sumado aquellos que se quedaron, hablando de diputado Popi Varela, del expresidente Varela, ¿cómo está esa relación dentro del partido panameñita entre aquellos que se mantienen dentro del colectivo? Mira, han sido pocos los que se han ido, en términos de dirigentes o personas que jugaron algún rol de relevancia dentro de nuestro colectivo en el pasado. Este es uno de los partidos más consolidados en el escenario político nacional en la actualidad. El panameñismo está trabajando ahora mismo en su plan de gobierno desde el año pasado. Estamos trabajando también desde el año pasado en la capacitación de los aspirantes a cargos de elección popular a través de la escuela del panameñismo. Ahora, a partir de después de los carnavales, vamos a empezar a hacer reuniones con sectores fuera del partido para ver el tema del plan de gobierno, plantearles lo que hemos estado discutiendo en las internas, cuáles son las propuestas, y enriquecernos de los planteamientos que nos puedan hacer gremios, comunidades, o sectores de la sociedad civil, y al mismo tiempo, pues, como ayer, fortaleciéndonos internamente a través de esta gran inscripción nacional. Este no es un partido dividido, como puede estar ahora mismo el PRD, o Cambio Democrático, que van a contiendas internas. Este es un partido que está consolidado bajo un solo liderazgo. Y eso es lo que le tiene miedo a tanta gente que comienzan a hablar y atacar al partido sin ningún fundamento. Pero, ¿a qué obedece? Ya usted ayer negaba esa alianza, o por lo menos por el momento, entre el PRD y el panameñismo. Pero, ¿por qué diría Benicio Robinson que están en conversaciones, un acercamiento de una posible alianza? ¿A qué obedece? ¿A por qué saldría en ese momento este señalamiento? Bueno, yo creo que, entre otras cosas, porque el partido panameñista es un partido fuerte, es un partido de mucha tradición, y muchos reconocen hoy en día que allí donde esté el partido panameñista es la alianza ganadora. Hasta el PRD lo reconoce hoy en día. Sin embargo, a mí me parece que esas declaraciones respondieron a dos cosas muy coyunturales. Una, a querer desviar la atención de la disputa interna que había en ese momento y que estaba acaparando la atención de los medios de comunicación entre el expresidente Torrijo y varios de los dirigentes del PRD. Y eso fue como quien dice, tíralos al desvío, aunque se pongan a hablar de otra cosa y no de la división que hay en el interno del PRD. Y otra cosa también, querer afectar las inscripciones del panameñismo, que ellos debían saber muy bien que estaban más allá de lo que se esperaba. Muchos se apresuran siempre, así que el panameñismo esta vez sí desapareció, que el panameñismo ya no va para ningún lado, pero una y otra vez, elección tras elección, el panameñismo demuestra su resiliencia y que tiene una base fuerte, especialmente en los sectores populares y en el interior de la República. Entonces, lo que sí quiero dejar muy claro, como lo dije ayer, nosotros hemos tenido solamente una conversación formal, como debe ser, para posibles alianzas. Y esa conversación ha sido con Cambio Democrático y el Partido País, en donde hemos invitado a sumarse al Partido Alianza y al Partido Popular, como también hemos invitado al Partido Otro Camino, en el cual no hemos tenido respuesta, para sentarnos a conversar. Entonces, porque nosotros somos un partido de oposición. ¿Sería descabellado una alianza con el PRD? Segundo, las alianzas se van a definir en septiembre, no ahora en enero. ¿Por qué? Porque cada partido tiene que pasar por sus procesos internos. Hay que ver quién va a ser el candidato del PRD, hay que ver quién va a ser candidato del CD, hay que ver quién va a ser candidato del panameñismo. Yo voy a postularme dentro de las primarias y espero, primero Dios, ganar esa elección. Hemos hecho el trabajo y estoy seguro que lo haré. Pero no puedo decir ya que soy el candidato presidencial hasta que no me elijan formalmente en una primaria. Es en ese momento en que paso a ser candidato presidencial. Y lo propio en otros colectivos. En el caso de Martinelli, pues él no tiene preocupación de una primaria, como en cierta forma no la tengo yo, pero él sí tiene otras preocupaciones que no tengo yo, que son los procesos penales y la realidad de que esos procesos penales no solamente se llevan en Panamá, sino también en Estados Unidos y en otras jurisdicciones, y que tienen el temor justificado por sus propias acciones de que puede quedar inhabilitado antes de las elecciones. Ese problema no lo tiene el panameñismo. Hay mucha gente apuntando a hablar con el panameñismo. Y nosotros no estamos cerrados a conversar sobre el país. Y lo hemos dicho varias veces, y lo reitero hoy, si mañana a mí me llama el presidente Cortizo para que nos sentemos a conversar, yo me siento a conversar con el presidente Cortizo, pero que nos sentemos a conversar, no es que estamos hablando sobre una alianza. Nos sentaremos a conversar sobre lo que yo creo que es importante hablar en estos momentos. ¿Qué es la situación del país? ¿Cuál va a ser el futuro de la caja del seguro social? ¿Cómo vamos a reactivar efectivamente la economía para que se creen empleos formales, y no los empleos informales, que son los que más se están creando hoy en día? Sobre eso vamos a estar siempre abiertos a conversar con quien sea que tenga algo que aportar a resolver esos problemas. Incluso con quien ha sido el enemigo histórico del panameñismo, que es el PRD. Pero ojo, una cosa es sentarse a conversar sobre el país, y otra cosa es hablar de que estamos cerrando una alianza. Son dos cosas muy distintas, y tendrían que pasar muchísimas cosas, muchísimas, que nos tomaría toda la entrevista, y estaríamos todavía hablando en la tarde, para que nosotros pensemos en que vamos a hacer una alianza con el PRD. ¿Qué papel juega el expresidente Martín Torrijos, uno con esa nota que hace dentro de su colectivo, y sobre todo cuando la semana pasada el presidente del PP dice que lo podrían postular como presidente? ¿Cómo entraría? Y bueno, y coincido con el diputado Robinson, tenía bastante tiempo que no estaba metido en política el expresidente. Bueno, mira, ese es un tema que en primera instancia lo tienen que resolver a lo interno del PRD, reitero. Estamos hablando de un expresidente de la República que dio unas declaraciones muy fuertes sobre la situación actual de su propio partido. Y reitero, a mí las declaraciones de Robinson venían dirigidas a desviar la atención de ese debate, a que se hablara y se especulara de una supuesta alianza entre el panameñismo y el PRD, y no que se hablara de las declaraciones de Martín Torrijos. En ese sentido, fue una movida astucia política, vamos a llamarla así, pero que realmente no tiene mayor fundamento. Máxime reitero que en estos momentos el panameñismo solo ha tenido conversación formal con dos partidos y no ha sido con el PRD, y segundo, que las alianzas no se conforman ahora en enero, se conforman en septiembre. El panameñismo ahora mismo está trabajando para fortalecerse, para presentarle una propuesta al país, tanto de candidaturas como de plan de gobierno. El panameñismo aspira, hoy en día, a liderar una alianza de oposición y sobre esa base que estamos trabajando. O sea, podría ser el candidato de Promolo Rux, todavía eso no se ha definido. Eso no se ha definido, es el que de nuevo, a la gente le gusta entrar en el terreno de la especulación, y las cosas pasan cuando tienen que pasar. En este momento, no se puede cerrar ninguna alianza. Dime tú quiénes van a ser los candidatos presidenciales, que todavía no se sabe. Aquí puede haber gente aspirando a ser. Pero es que tú no llegas a ser candidato presidencial si antes no eres postulado. Y aquí no hay nadie postulado todavía. Las postulaciones van a ser en junio y julio. Cuando ya tengas gente postulada, entonces viene el momento de sentarse a hablar y ver cuáles van a ser las alianzas. Como decida ahora mismo, por ejemplo, que yo voy a hacer una alianza con cambio democrático, si el día de mañana, digamos, solamente con el ánimo de ver posibilidades que gane Janibel Ábrego esa primaria, yo no me voy a sentar con Janibel Ábrego, ni creo que ella se va a sentar conmigo a armar una alianza. Ahora, si el que gana es Rómulo Rux, pues ya tenemos adelantada una conversación, entonces nos podríamos sentar a definir una alianza muy probablemente si él gana la primaria. Pero yo no me puedo adelantar ya a pesar que ya es un hecho que él ganó la primaria. Cuando él gane la primaria, entonces nos sentamos a conversar ya, ver si vamos a ser capaces de cerrar una alianza o no lo vamos a hacer. ¿Y cuál es la relación con...? Pero hay que esperar que eso pase. ¿Cuál es la relación con realizando metas más allá de lo de la silla y lo de la atadera? ¿No hay acercamientos políticos o conversaciones entre ambos colectivos políticos? No hay ningún acercamiento sobre temas de alianza, pero te reitero, si era en algún momento, en alguna coyuntura, la posibilidad de sentarnos a hablar sobre temas de país también lo haría, a pesar de que yo tengo grandes diferencias con el presidente de Realizando Metas, el señor Martín. Aquí hay gente que se quiere olvidar que cuando nosotros fuimos gobierno y estuvimos en alianza, él como presidente de la república y yo como diputado, tuvimos enormes diferencias. Enormes diferencias. Cuando aún todavía formábamos parte de la misma alianza de gobierno. El primer panameñista que empezó a cuestionar las decisiones que tomaba Ricardo Martínez como presidente de la república y que se enfrentó al presidente siendo diputado fue José Blandón. Entonces, aquí hay gente como los de poco, porque Venezuela tiene una especie de fijación conmigo, diciendo que yo soy una especie de gran amigo y componedor con Ricardo Martínez. Ni la gente de poco se enfrentó a Ricardo Martínez como me he enfrentado yo. Quiero compartir con usted un audio de las declaraciones que dirá el vicepresidente el día de ayer en Santiago, haciendo alusión a lo que ha sido esta administración para obtener sus reacciones. Escuchemos. que somos el mejor destino de la región para invertir, que somos el país con mayor crecimiento económico. Ahora es cuando tenemos que decirlo en todas partes. Ha quedado demostrado una vez más que cuando el PRD gobierna, a la gente le va mejor. para el país le va mejor. ¿Por qué, Isabel Blandón, coincido con lo que dice el vicepresidente? Cuando el PRD gobierna, a la gente le va mejor. Bueno, mira, yo quiero empezar por decir algo. El tema del crecimiento económico. Este país lleva cerca de 30 años, casi desde que entramos en democracia. 25 años, vamos a decir. Las postrimerías del gobierno de Mireia Mocoso y de ahí para adelante ha sido así la constante. Este país siempre ha sido de los que más ha crecido en América Latina. Eso fue así en el gobierno de Mireia, en el gobierno de Martín Torrío, en el gobierno de Martinelli y en el gobierno de Varela. Y en este gobierno también con una única excepción. El año 2020. El año de la pandemia donde Panamá no fue el país que más creció en América Latina, sino que la economía panameña fue una de las que más cayó en América Latina. Solo Venezuela cayó más en el 2020 en su economía que Panamá. Y eso fue en este gobierno. Eso no pasó en ningún otro gobierno. En el 2020. ¿Cuál es la razón principal de que la economía de Panamá esté hoy como una de las más altas en América Latina? En cuanto al Producto Interno Bruto, hay tres razones. El canal, gracias a la ampliación, que empezó los efectos de la ampliación, el incremento lo que el canal le da a Panamá empezó en el gobierno pasado cuando terminó la ampliación. Uno. Dos, la bananera en Puerto Armuelles que ha incrementado las importaciones de Panamá de banano. Contrato que se dio en el gobierno pasado. Y tres, la mina de cobre en Colombia. En los números del 2019 y en los números de parte del 2020 no estaba la mina porque empezó a funcionar a mediados del 2020. Cuando tú hablas del incremento del Producto Interno Bruto de Panamá, en este gobierno no puedes decirlo sin decir que una parte importante de ese incremento es la operación de la mina y la exportación de cobre gracias a la operación de la mina. Entonces, ahí hay una tergiversación de las cifras porque cuando trabajas quitas la mina de ahí, el crecimiento no ha sido tan grande. Y es lo que experimenta el panameño en su vida cotidiana. Entonces, aquí hay una situación en la que el gobierno no ha querido aceptar que su manejo de la economía ha sido deficiente porque en vez de disminuir el gasto y aumentar la inversión, lo que han hecho es aumentar el gasto y disminuir la inversión. Y eso es lo peor que han podido hacer en este periodo de gobierno. Voy a compartir también unas declaraciones que dieron ayer el vicepresidente para preguntarle cómo ve a usted a Gaby Carrizo como adversario político. Escuchemos el mensaje que me ha dado. Imposible que fuéramos el país que mejor enfrentó la pandemia. Imposible lograr una recuperación económica en corto tiempo bajo la dirección de Nito Cortizo. Lo hicimos. Lo estamos haciendo. para hacerle no hay imposible. Desde aquí les reitero vengan como quieran aquí hay un pueblo autorregista un partido organizado y una militancia consciente del rol histórico que tenemos. ¿Cómo va a ir José Isabel Blandón ¿Cómo va a ir usted como oposición? ¿Cómo voy a ir? Sí, pero dice vengan como quieran me imagino que hace alusión a un partido de oposición. Entonces, ¿cómo va José Isabel Blandón que es oposición? Mira, yo entiendo que esos son discursos propios de un foro donde le está hablando a sus copartidarios, ¿no? Pues tiene que meterle ánimo y valor a lo mismo. Lo que yo me quedaría en este momento es que se quieren atribuir méritos que no son propios. De nuevo, Panamá manejó muy bien el proceso de vacunación. Panamá tiene como 50 años de ser el país de América Latina que tiene el mejor programa de vacunación. O sea, era el colmo que no hiciéramos eso bien. Eso es algo en lo que Panamá se ha destacado desde hace más de 50 años. El tema de la recuperación de la economía reitero no ha sido gracias al gobierno. Aquí la economía se ha recuperado en los números macroeconómicos porque en el 2020 finales pero sobre todo el 2021 fue el primer año en que la operación de la mina se contabilizó por los 12 meses. 2019 no había mina. Entonces que tú digas que estamos en los mismos números del 2019 porque en el 2019 no había mina. Entonces ahora hay mina que si tú la quitas no estamos en los mismos números del 2019 estamos más abajo. Entonces también es desconocer que aquí gran parte de lo que ha sucedido es que el panameño es emprendedor, el panameño hecha para adelante ya que hay un montón de gente que se reinventó durante la pandemia y que están trabajando mucho del sector informal para sacar adelante a sus familias y bueno esos son los que están levantando la economía no son las brillantes entre comillas de decisiones que ha tomado el gobierno. Entonces aquí yo sí creo que nosotros tenemos que sentarnos a hablar y yo reitero en eso para el panameñismo cuando hablamos de sentarnos a hablar no excluimos a nadie aquí hay que sentarnos todos gobierno y oposición inscritos en partidos y no inscritos a hablar qué vamos a hacer con este país porque si no tomamos decisiones se nos vamos a perder el país se nos va a ir de la mano en manos de la delincuencia en manos del narcotráfico y una crisis social y económica que no vamos a poder controlar porque aquí no estamos a la puerta de lo que ya ha ocurrido en otros países como Grecia y Nicaragua en donde si no hay dinero para pagar las jubilaciones eso va a generar una explosión social y ya los números lo dicen claramente el próximo año 2024 se acaba la reserva del fondo en Valle y Muerte y tendremos problemas para pagar las jubilaciones de más de 200.000 panameños que hoy dependen de esas jubilaciones así como su familia entonces no estamos hablando de una crisis cualquier entonces si nosotros tenemos una responsabilidad como dirigentes políticos de sentarnos a hablar y yo no puedo venir a decir ahora ah bueno yo con el PRD no me voy a sentar a hablar de los problemas nacionales ojo que una cosa es sentarse a hablar de los problemas nacionales y otra cosa es sentarse a hablar de hacer una alianza electoral eso eso para nosotros no está descartado sentarse a hablar sobre el país es más lo venimos pidiendo de hace rato y se lo venimos diciendo a los líderes de oposición yo no creo en alguien que dice que quiere gobernar este país y no y no acepta sentarse con otros aunque sean sus adversarios para hablar de cómo resolver los problemas del país y quitamos el proceso de vacunación qué sería lo positivo que nos deja esta administración en cuanto a obras en cuanto a desarrollo qué sería lo más destacable del gobierno actual yo no puedo decir tampoco que el gobierno todo ha sido malo o que todos los funcionarios del gobierno son malos porque en todo colectivo y más en un colectivo donde hay 700.000 personas hay gente buena y hay gente mala yo creo que aquí la creación del ministerio de cultura más allá de algunas controversias que se ha generado fue una buena decisión por ejemplo yo reconocí en estos días que la licitación y construcción de la carretera a Pixvay en el distrito de Las Palmas en Veraguas es una buena obra que va a ayudar a dinamizar la economía y el turismo en ese sector de las costas veragüenses poblado muy bonito que es Pixvay que está muy cerca en Bote de Coiba yo creo que va a generar mucho turismo en esa área de esa carretera y creo que hay algunos otros proyectos puntuales que el gobierno ha hecho bien el apoyo del sector agropecuario y cosas positivas que ha hecho este gobierno pero lamentablemente lo negativo supera a lo positivo y sobre todo la falta de liderazgo que hemos insistido una y otra vez que ha sido la nota característica de este gobierno aprovechando también el alcalde yo veía la vía España ya no quedan árboles casi en la vía España las losas se han removido este es el tema del parque del norte y hace pocos días insistía en un nuevo mercado del marisco ¿qué sientes José Isabel Blandón cuando proyectos importantes como el parque del norte y yo sí tengo que reconocer que la vía España es otra o sea sin el cableado ese que uno veía antes y unas aceras bastante amplias pero ahora las veo deterioradas con huecos ¿qué sientes José Isabel Blandón cuando estos proyectos han sido abandonados y árboles que yo le comentaba a mi compañera nosotros bajamos estos días y esperábamos tuvimos la oportunidad de sentarnos bajo las sombras aquí aquí en frente de la vía España ya se ha perdido todo eso bueno mira yo creo que ya el alcalde actual es un caso perdido ahí toca solamente esperar que que no haga más trastada de la que ya ha hecho y que se venza su periodo para que pueda llegar un nuevo alcalde porque no tengo la menor duda de que el pueblo capitalino escogerá un nuevo alcalde en mayo del 2024 después de la gran frustración que ha resultado ser este periodo alcaldicio yo tengo que señalar que no solamente en esta administración en cualquier otra administración la clave está no solamente en hacer nuevos proyectos sino en mantener lo que recibes y en ese renglón de mantenimiento esta administración municipal ha sido especialmente mala chambona negligente y en el caso de la acera la vía España aquellos lugares donde hay adoquines removidos lamentablemente hay que decirlo son producto de la negligencia del IDAN el IDAN tiene la mala costumbre no solamente en las aceras de vía España en cualquier otra parte del país de que cuando van a hacer un trabajo de arreglo de alguna tubería rompen la calle o rompen la acera arreglan y después dejan el hueco tal cual porque ellos dicen que a ellos no les toca arreglar calle o arreglar acera pues es una gran irresponsabilidad porque si ellos la rompen para arreglar lo que les toca arreglar deben tener y entender que tienen la obligación de dejar la calle o la acera como la encontraron antes de hacer el hueco que hicieron para hacer los arreglos entonces pero el IDAN históricamente ha actuado de esa manera y donde tú ves adoquines removidos sin volverse a arreglar ha sido el IDAN ahí es donde tiene que entrar el municipio a llamar la atención al IDAN y exigir que se reponga ese pedazo de acera a como estaba antes de que el IDAN interviniera bien gracias a José Isabel Blandón presidente del partido panameñista por analizar con nosotros el escenario político actual y también hablar un poco de la realidad del municipio de Panamá que tengan buenos días José Blandón don't want to